Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y desde ya comienza Gerencia para Todos. Una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Líderes en esta materia. Queremos agradecer también a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos. Vamos a hacer hoy una conexión remota con el doctor Francisco Chirinos, presidente del Colegio de Economistas. ¿Cómo está, doctor Francisco Chirinos? Muy bien, ¿cómo está? Bueno, agradecido a este contacto. Bueno, estamos dándole cada día más vigor a las actividades que realiza el Colegio de Economistas, en particular a los cursos que dicta el Colegio de Economistas, que también van a ser dictados ahora de manera online, dándole una facilidad a todos los participantes. Doctor Francisco Chirinos, quisiera que nos comentara cuáles son los cursos que dicta el Colegio de Economistas, por favor. Bueno, hay una variedad, pero la mayoría orientada, o sea, es el área económica financiera y administrativa. Bueno, entre los cursos que está el programa bien diplomado en formación y evaluación del proyecto, que va desde la formación básica del proyecto, el proyecto agropecuario, proyecto político, proyectos industriales y de ese área. Entonces, y también el área de evaluo, evaluo de bienes y muebles, evaluo de maquinaria, evaluo de empresas en marcha. Sí, por último, o sea, por último no, pero dentro de este mismo área, también está un diplomado en el comisario Mercantil, figura obligatoria, pues, en nuestra legislación, en el acuerdo del Código Civil, que es un comisario policial, ¿no? Comisario Mercantil, así es. Bien, profesor, también dentro de los cursos del Colegio de Economistas, en alianza con Gerencia para Todos, dictan también cursos de formación empresarial en Gerencia, Mercadeo, Autogerencia y Desarrollo Personal, Liderazgo y Negociación, de modo que las personas interesadas pueden hacer contacto, tanto en el Colegio de Economistas, como también a través de las redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, también pueden escribirnos a el siguiente e-mail, a xn total arroba gmail punto com, o al e-mail del Colegio de Economistas, que es, doctor Francisco Chirino, ¿cuál es el e-mail del Colegio de Economistas? con dos e-coleconomistas, arroba gmail punto com, y también, bueno, los teléfonos allá, 0212-762-0530. Excelente, bueno, y los cursos pueden realizarse bajo la modalidad presencial, conforme al cronograma de cursos establecido, y también pueden hacerse bajo la modalidad online. Para ello, pues, por favor, escriban a el correo a xn total arroba gmail punto com, o al e-mail del Colegio de Economistas, que es, colegioeconomistas arroba gmail punto com. Excelente, bueno, queremos agradecer a el doctor Francisco Chirinos, presidente del Colegio de Economistas, agradecer también la iniciativa que realiza el Colegio de Economistas, sobre todo aquellas personas que quieren construir su propio emprendimiento, quieren construir su propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos, seguimos, siguen con nosotros. AXN Funtan, es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.